Aquí estamos viendo toda la playa que Gonzalo le ha robado a la provincia de Barahona. Miren para acá. Chequen en Ciénaga. La playa más bella de la costa de Barahona. Se la acogió Gonzalo. Que era del estado dominicano eso, ¿verdad? Párate ahí. Miren aquí. Aquí está. Espérate. Aquí está don Gonzalo construyendo un sueño que él tiene en su cabeza. Siga. Mira. Que esa era propiedad del estado y Gonzalo se apropió de esto. Miren. Y esto que comenzó a grabar tarde. ¿Cómo va a ser presidente un tipo? Porque se... Mira, 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 mira. Tiene seco los ríos de aquí, sacándole las piedras y la arena. Miren. De este pueblo. Es un pueblo indoliente. El río de San Rafael está seco porque don Gonzalo se ha hecho dueño de... De los ríos, de las montañas y de las playas en Barahona. Y quiere ser presidente. Miren. Miren. Todo lo que le estoy mostrando, ¿eh? Se lo cogió Gonzalo en Barahona. La playa de... La playa de Ciénaga. ¿Cuántos kilómetros de playa fue que cogió? Un kilómetro. La cerca. Mira, mira. Cercado todo. Mira. Todo, todo, todo. Todo cercano.